hola mi gente como siempre soy Leo Guagamueles.com estamos en Guanabacoa vamos a hacer una entrega de una cama capitoneada tapizada tradicional aquí está en la camioneta ahora vamos a bajarla el cliente está esperando una cama para un colchón de 2x2 con un colchonquín ahora empezamos mal y cuando lo armemos entonces lo voy a ir mostrando siempre a Guagamueles.com ... ¿no? ¿no? ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!